Y ya estamos aquí en esta cita que tenemos aquí en Sexo con Roberta para hablar acerca de todos estos temas que tienen que ver con tu placer, con tu vivencia de la sexualidad, del erotismo y del placer. En este lugar donde podemos hablar de sexo, de sexualidad y del erotismo al natural, aquí en Sexo con Roberta, siempre es un placer volver a coincidir. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda con el placer de estar en este programa para ti y poder estar en contacto y en comunicación a través de nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com. También en nuestro Facebook acabamos de abrir de nueva cuenta una página de fans donde estamos invitándote a que formes parte de esta página, Sexo con Roberta, así nos buscas, somos una página del programa de televisión, la página oficial del programa de televisión. Y ahí estamos esperándote para poder estar en comunicación, dar información, preguntas, recibir todos tus contactos a través del inbox y a través de tus comentarios. Búscanos Sexo con Roberta para nosotros, nos encanta estar en comunicación y saber que nos estás viendo, que nos estás escuchando y que la información que nosotros llevamos puede ser de utilidad para ti. También te invitamos a ver nuestro canal en YouTube, youtube.com.diagonalrobertamedina, que es ahí donde puedes acudir en cualquier momento que decidas ver, aprender un poco de información respecto a la sexualidad. Hoy estamos dando seguimiento a un taller que estuvimos ofreciendo a través de Círculo Rosa, este otro proyecto también de Unirradio TV en el que participo. Y este taller era sobre sexualidad tántrica. Entonces, a raíz de esto, muchos de nuestros seguidores en Facebook nos han pedido que se repita el taller, quieren conocer más información acerca de esto. Y bueno, hemos decidido volver a dedicar otro programa aquí en Sexo con Roberta para hablar respecto a la sexualidad tántrica. Mucho se habla acerca de este sentido y creo que lo primero que viene a nuestra mente y lo que de alguna manera evoca en nosotros cuando se habla de tantra es aquel encuentro erótico que puede tener una duración de horas. Pareciera que hemos hecho un sinónimo de tantra a mucho tiempo y en esta cultura donde se le da tanto valor a la duración del tiempo y a la magnitud del pene, pues entonces parece algo tremendamente antojable, algo que incluso para quienes se vuelve una necesidad entender y saber cómo hacer para durar más tiempo. Es quizá de las preguntas que más frecuentemente me hacen a través de todos los medios de comunicación que tenemos abiertos. Y bueno, también el cómo lograr que una mujer tenga un orgasmo. Pareciera que el tantra para muchos es una respuesta en esta pregunta. Y hoy queremos platicar contigo para que puedas entender un poquito y puedas reconocer algunos de los tantos mitos que hay en torno a lo que es y no es el tantra. Y quizá una invitación para que empieces a poner en práctica aquellos pequeños detalles que tú mismo puedes ir incorporando a tu vivencia a través de lo cotidiano. Porque bueno, el tantra no solamente se refiere a lo erótico, sino a un estilo de vida totalmente integrador y cotidiano. Y para hablar acerca de esto, pues qué mejor que el psicólogo Joseph Zamora, quien fue facilitador de este taller y que ha estado formando parte de este equipo. Hoy está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acudir aquí a nuestro programa, Joseph. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Y pues encantado aquí compartiendo este tema que me fascina, que me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Háblenos un poquito más acerca de qué sí es el tantra, ¿no? O sea, creo que la referencia que la mayoría de las personas tenemos, o bueno, la mayoría de las personas jóvenes, por supuesto, pero que todavía sabemos quién es el sing, aunque hay quienes lo conocían como el cantante de polis, ¿no? Pero bueno, finalmente, creo que es como uno de los símbolos más comunes de las ideas occidentales del tantra. Este cantante que se hizo todo un chisme respecto a que él duraba horas y horas y días encerrado teniendo relaciones sexuales con su esposa, cosa que por cierto resultó ser solamente un chisme de borrachera que se sostuvo a lo largo de décadas completas. Pero pareciera que ese es el concepto que nosotros tenemos del tantra, ¿no? Estrategias en las cuales las relaciones sexuales van a ser súper explosivas, intensas y sobre todo muy duraderas. Sí es el tantra. El tantra en lo general como concepto es como referirnos a un gran telar o una serie de cosas que se entrelazan para la amplitud de la conciencia. Estar en conciencia con la vida diaria y en conciencia con lo cotidiano, pero también en conciencia de mi energía, de mi cuerpo, en conciencia de todo lo que nos rodea. Entender y unificar lo macrocósmico con lo microcósmico y entender también que nosotros como seres humanos también somos parte catalizadora de esta energía universal y que entonces está constantemente fluyendo a través de nosotros y de nuestra propia energía. Y entonces, pues poco a poco iremos desmenuzando todo esto, pero yo a mí sí me gustaría partir de esto como no solamente el tantra como una cuestión sexual, sino sí el tantra como un estilo de vida. Claro, nos vamos a evocar a concentrarnos a hablar de la parte sexual, ¿no? Que creo que están interesados, pero definitivamente a mí me gustaría dejar claro que el tantra pues es un estilo de vida, es toda una filosofía que en su mayoría y dentro de las criterias, de los criterios tántricos, pues es la sexualidad un muy buen catalizador para hacer fluir y dejar, magnificar esta energía. ¿Sabes qué? Dentro de lo que me he encontrado que también es un común denominador en lo que las personas piensan como sinónimo o les hace referencia cuando se habla de tantra o de tántrico, tiene que ver con el masaje. ¿Qué papel juega el masaje dentro del tantra? Dentro de los estigmas que tú misma señalas o que lo comentas de forma chusca por lo de stink, pues es el tiempo, ¿no? Que tú referías ese ratito. Y es ahí el secreto del tiempo. El tiempo está designado, asignado a través de todos estos preámbulos previos, si acaso, coitales. Antes del coito tenemos la caricia, el contacto, el juego, los besos, la danza. Entonces, toda una serie de pasos que nosotros vamos a ir realizando y entre ellos el masaje tántrico. El masaje tántrico que no es más que un ejercicio de erotización, de contacto físico, de compartir. Imagínate, es un momento de dar y recibir porque estamos mutuamente en desnudo, haciéndonos en pareja un masaje, entrando en contacto con esta piel y honrándola y partiendo de la aseveración de que para el tantra el cuerpo es como la catedral, es como esta parte donde nosotros vamos a honrar. En todo caso, el cuerpo es un centro de culto. De tal manera que, imagínate, estar en el cuerpo, frente al cuerpo, junto a él, en esta caricia, pues es entrar todavía más a fondo y estar en constante conciencia de lo que es esta catedral, este gran cuerpo hermoso. Y me parece que entonces esto tendría mucho que ver con uno de los puntos que es trascendental para el tantra, que tiene que ver con entre menos es más, ¿no? O sea, esta situación donde nosotros en la cultura occidental pensamos las relaciones sexuales como mucho grito, mucho movimiento, mucho jadeo, mucha intensidad, mucha fuerza. Y sin embargo, toda la conceptualización más oriental tiene que ver con un encuentro que no necesariamente es en el ruido, en el ajetreo, en la profunda respiración, sino en el encuentro, en la calma, en la pausa, ¿no? Incluso las posiciones sexuales como en el occidente son más extremas y más de pasar las piernas por todos lados. Y eso tiene que ver más con un encuentro donde puede haber más contacto de la piel y un movimiento y una percepción más fina. Muy bien, mira, se me vienen muchas cosas a la mente y me gustaría partir de la idea de que en el culto, en las relaciones sexuales, o esto haciéndolo también como una cuestión ritualizada, ya viéndolo como el propio coito o las cuestiones coitales, son estas posiciones consideradas como bandas o cerraduras, cuestiones donde nosotros al estar también en esta compenetración o estar en contacto ya sexual coitalmente, lo que hacemos es, además de estar en la penetración, estar en contacto con algunas áreas para expandir o para llevar esa energía que se está moviendo en esta parte genital, llevarla a algún área de nuestro cuerpo o del cuerpo de mi pareja para que se active y empiece a fluir energéticamente sus chakras, en este sentido. Te lo cuento así porque regularmente este tipo de actividad de jadeo, de grito, es simplemente una actividad de expulsión, una actividad que va hacia afuera, donde se viera al sexo como una cuestión de desahojo o desfogue. Entonces, en todo caso, el tantra lo que propone es una relación de integración, vamos hacia adentro. Entonces, esa respiración se vuelve más tranquila, más consciente, para poder permitir que esté en constante movimiento dentro de nosotros. Convertirnos en una especie de, yo lo digo catalizador, pero también imaginen un motor en constante movimiento que está, no sé, por energía, unos imanes moviendo ese motor eterno y entonces cuando se conjuntan hombre-mujer, cuando se conjunta hombre-hombre, no sé, esto, cada quien sus propias preferencias, la cuestión es que empieza a generarse cierto movimiento energético que lo ideal es siempre conservarlo aquí en nuestra cabeza, que fluya desde nuestra parte genital que suba al corazón, que llegue a la cabeza y luego vuelva a su ciclo, pero que no de la cabeza se vaya, procurar en la medida de lo posible ir eliminando esta actividad sexual en donde solamente tengo sexo y me voy a dormir, o tengo sexo, me descargo, me deshabilito y me voy y me descanso. O sea, hacer una relación sexual que lejos de desgastarte te genere energía. Y justo esa es una de las propuestas. Nosotros en lo cotidiano y en esta vida tan acelerada hay muchas personas y que, bueno, es un poco más los hombres, no necesariamente las mujeres, pero muchas personas consideran el sexo como una parte de descarga, de liberación, incluso lo dicen que es como una de las actividades estresantes para dormir, para como relajarme, tuve un muy mal día y sabes que esto hay que terminarlo con una buena acogidita. Sí, sí, sí. Y justo el tantra lo que plantea es el recoger y el hacer y el incrementar la energía y el fundirla con el otro, o sea, pero ir en un proceso de crecimiento de esta energía y por supuesto también de esta relajación, pero más que todo dentro de la conciencia, a través de la conciencia. Y mucho lo que hacemos nosotros en lo cotidiano aprendido occidentalmente tiene que ver con perseguir el orgasmo, con hacer lo que se tenga que hacer para que mientras estés sintiendo rico lo haces más porque eso te va a llevar al orgasmo y finalmente ya este proceso terminó. Ahorita que lo mencionas la cuestión del tiempo, la cuestión del ritual, la cuestión de la energía, al final de cuentas por supuesto que va a haber un desestrés, por supuesto que va a haber una tranquilidad, por supuesto que te vas a sentir en paz. La diferencia existe en que nosotros vamos a entrar en contacto en la conciencia de que somos uno en este momento. Lo que esté pasando conmigo está pasando contigo y lo que yo estoy teniendo te lo estoy pasando. Tomar esa conciencia porque al final de cuentas somos tanto receptores como dadores de esta energía. Entonces es entrar en esta actividad de una manera armoniosa y en conjunto. Y así, en armonía y en conjunto nos vamos a esa pausa comercial. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, estábamos hablando acerca de algunas diferencias bien marcadas respecto a lo que es esta propuesta tántrica a la forma en la que hemos cotidianamente aprendido a vivir estos encuentros eróticos y también acerca de cosas que se creen pero que no son el tantra en lo cotidiano. ¿Qué más sí es el tantra? ¿Qué más sí es el tantra? El tantra es además del encuentro sexual, el tantra es la comprensión de que somos dos individuos materializados pero que dentro de nosotros está la presencia de Dios. No sé si me explique. Entonces, el tantra es también la venerar la presencia de Dios en el interior de mi pareja. Es entender que no solamente es un cuerpo al cual tengo que satisfacer o no solamente es un cuerpo al cual tengo que poseer. Es un encuentro con esa diosa o con ese Dios. Chibi y Shakti encarnados en la tierra que se encuentran en una unión perfecta y que siempre se han estado buscando en el cielo pero que hoy en este momento nosotros estamos dándole esa veneración a través de este nuestro encuentro. Es como entonces es en todo caso un ritual que se hace para poder entrar en esta comprensión. Entonces, eso también es tantra. ¿Qué si es tantra? Pues tantra también es ¿por qué no? Es éxtasis. Es vivir en constante éxtasis. El éxtasis no solamente encontrado en el momento coital o en el momento de encuentro sexual sino el éxtasis que se tiene y el placer en el día con día y en las actividades más simples. Es vivir en constante éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Pues simplemente estar como más allá un poco más allá del límite. Es no solamente limitarme al hacer las cosas sino hacerlas con compromiso con cierta no sé casi no sé decirlo pero como que lo siento es como con entrar con mucha unión y con este poder que se tiene a partir de vivir el aquí y el ahora ¿no? El tantra no es no es tan sencillo no es tampoco difícil pero sí requiere de cierto compromiso cierto orden y como cualquier ejercicio requiere de cierto tecnicismo que nosotros tenemos que ir abordando poco a poco para poder entrar en esta comprensión más profunda. ¿Cuáles son las herramientas que el tantra propone para este estilo de vida? Desde desde el sentido personal e individual pues se empieza a través de la comprensión de que la respiración es el alimento fundamental de toda nuestra energía que se encuentra en nuestro organismo o sea aprender a respirar es fundamental a veces tomamos pocas veces tomamos conciencia de nuestra respiración nuestra respiración es entrecortada nuestra respiración a veces es muy profunda pero casi nunca estamos en este constante flujo un tanto graduado y también donde está balanceado ¿no? Tomamos aire y lo exhalamos tomar respiración abdominal que llegue hasta nuestro área abdominal para que el abdomen se amplíe y los pulmones se expandan lo más posible y lleguen a todo nuestro cuerpo a través de la respiración te lo decía lo primordial también es entrar en ciertos estados meditativos donde también a lo largo del día que no sea mi momento sexual un momento donde me pierda de las actividades o sea que lo utilice como desahogo o como perderme ¿sabes qué? ahorita voy a hacer esto para olvidarme de aquello no lo hagas en ese sentido porque a veces no lo vas a lograr es mejor entrar en otras en otras cosas para tener un estado de salud mental más efectivo pero no utilices el sexo como ese en ese sentido porque como es un intercambio energético puede ser que eso que tú te liberes se lo transfieras a la otra persona que está frente a ti entonces es ideal que también dentro de esto además de la respiración tú también hagas dinámicas meditativas que ya sean en lo estático a lo mejor a través de la yoga o meditaciones dinámicas que puedes hacer en el día con día haciendo una respiración y un movimiento mántrico que se llama hu es levantar los brazos y estar nada más exhalando y gritando hu eso es tan simple como eso pero a lo que voy es que son este tipo de cosas las que nos van a permitir tener este encuentro con mayor entereza con mayor calidad ¿qué hay de algo que también hablando de lo que comúnmente más brinca a la mente respecto al hablar del tantra ¿qué hay de esta cuestión del no eyacular? creo que esto al menos desde mi experiencia atendiendo a hombres en la terapia es de los que más les cuesta trabajo como entender como hacer esta traducción de encontrar el placer de una forma diferente a la de la expulsión del semen y todos estos líquidos entonces ¿qué hay de esta propuesta de la eyaculación? para la India para todo lo que sería el oriente la energía sexual es representado mejor dicho domina nuestra propia energía interna la producción del semen desde la perspectiva oriental viene a través de los riñones y ahí es donde se concentra toda la energía vital del ser humano entonces siempre que nosotros eyaculemos estamos de alguna manera desgastando nuestra propia energía interna en este sentido es que se propone la no eyaculación o la inyaculación ese es como se procede sin embargo la realidad es que no se necesita vaya esta sería una cuestión más que nada de edades donde bueno si no es lo mismo estar en una energía digo movimiento sexual y eyacular a los 20 que a los 50 habría que también tomar conciencia yo si se metieran en algún en este campo de la filosofía tántrica y como iniciados por supuesto que van a tener que llevar ciertos rituales y que los van a tener que cumplir pero si simplemente te quieres aproximar a una relación tántrica yo te invito a que no pienses tanto en eyacular o no yo te invito más a que pienses y te pienses en este sentido de gestión en este sentido de gestión donde seas consciente de que tienes manos de que tienes boca de que tienes oído de que tienes tus pies de que tienes todo un cuerpo completito para con el con el cual jugar antes de siquiera pensar penetrar no sé si me explique entonces la cuestión de la penetración o la de la eyaculación o de suprimir la eyaculación es real si se propone pero no es no es tan frío la realidad es que todos los hombres podríamos considerarnos en este sentido de que si duramos de 15 a 20 minutos como unos hombres de eyaculación precoz porque porque es el tiempo mínimo en el que nosotros estamos en una actividad constante de solamente el movimiento y luego se fluye y se va se pierde toda nuestra energía si esto al contrario lo extendemos a una hora mínimo un poco más no haciendo actividad coital sino utilizando todos los otros elementos por supuesto que esta sensación orgásmica se va a extender el éxtasis se va a extender y va a llegar a cierto punto en donde ya no sea necesaria la eyaculación ¿por qué? porque ya no es mi genital el órgano principal es también mi cabeza es también mi corazón es también mi piel mi lengua otros órganos que son todavía a veces más importantes que el propio pene o la vagina y creo que eso tiene que ver mucho con reconocer que todo nuestro cuerpo todo tiene terminales nerviosas que si son estimuladas de una forma en la cual nosotros nos permitamos y estemos abiertos hacia la sensación podemos encontrar el placer quizá estamos muy acostumbrados a que el placer erótico se va a percibir a través de un lado y cualquier otro tipo de placer a través de otro lugar y poco nos permitimos hacer una exploración donde podamos encontrar la riqueza que nuestro propio cuerpo tiene para ofrecernos a nosotros mismos y en ese sentido jugar con el cuerpo te permite reconocer estas sensaciones pero también una nueva forma de comunicación pensamos muy frecuentemente que un encuentro erótico tendría que llevar un guión que cada pareja lo elige pero que casi siempre incluyen besos tocamientos a mamas tocamientos a genitales luego nos desnudamos entonces donde dejamos de un lado la posibilidad la posibilidad de la creatividad que esto por sí misma resulta placentera sobre todo cuando un objetivo es también el percibir y el enriquecer tu placer a través del placer que le das al otro me gusta cuando dices tu placer a través del placer que le das al otro una de las preguntas de los grandes maestros es primero preguntarte cómo le haces el amor a tu mujer y entonces cuando tú das la respuesta el que te responda lo que te responde y tú le preguntes y yo les pregunto a quienes nos escuchen y cómo te haces tú el amor eso sería algo importantísimo a responderte porque esa es la forma en que nosotros estamos haciéndole el amor a la otra persona o estamos en este compartir amoroso o en este compartir sexual y que solamente va a trascender en la medida que me haga consciente de lo que soy y cómo estoy entonces esto de encontrar otros mecanismos es que definitivamente podríamos empezar desde la propia vista el poder mirarnos el poder jugar con la erotización un baile una danza previa el poder encontrar ese momento de hasta incluso un poquito se me fue esta palabra pero cuando somos ay se me fue estamos en confianza y estamos como espontáneos espontáneos y que a través del juego a través del baile nosotros podemos este vaya con otros elementos entrar previo a nuestra actividad ahorita me voy a acordar de la palabra que quería decir y a mí me gustaría concluir un poco con esta parte de las mujeres también es importante que al entrar en esta intencionalidad diferente recuerden que tienen otras tantas posibilidades el cuerpo y sobre todo el poder controlar internamente la vagina una de las propuestas y de las partes más difíciles de llegar a desarrollar es este control de la vagina donde se puede emular un acto penetrativo sin el movimiento sabemos que esto lo podemos lograr a través de los ejercicios de Kegel y de un entrenamiento a través de técnicas de terapia sexual esto puede ser muy placentero tanto para las mujeres como para los hombres y tú lo puedes lograr esta es una invitación recuerda que tu vagina no solamente es la vulva y el clítoris hay muchas posibilidades de las cuales puedes disfrutar regresamos después de esta pausa comercial y ya estamos aquí en Sexo con Roberta seguimos buscando esta palabra pero por lo pronto vamos a empezar con nuestra sección de preguntas las cuales agradecemos muchísimo que nos estés haciendo llegar recuerda tenemos nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com nuestra página en Facebook Sexo con Roberta ahí a través de el inbox o a través de los mensajes y los comentarios en las fotografías por supuesto nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina a través de todos estos medios recogemos tus preguntas y aquí estamos para responderlas la primera de hoy es una mujer mi inquietud y preocupación es que soy una joven de 26 años y nunca he sentido un orgasmo he intentado con todo aceites y hasta ginseng no sé si puedas darme algún consejo diferente bueno creo que esta pregunta es una pregunta frecuente que hemos respondido últimamente y bueno una parte importante sería algo respecto a lo que hemos estado hablando en este programa que tiene que ver justo dejar de perseguirlo y es una de las propuestas también del tantra en absoluto es dejar de perseguirlo tomar conciencia de que el orgasmo no es lo más importante dentro de la relación que somos nosotros también capaces de generar esta misma sensación orgásmica a través de otros otras partes de nuestro cuerpo no sé de qué manera lo ha intentado aquí habría que ahondar un poco más sobre esta propia pregunta y este planteamiento pero definitivamente es que no sé si ha estado en compañía de una persona pero también hay que tomar conciencia de que nosotros quizá nos conocemos pero la persona que está frente a nosotros a veces se desconoce a sí mismo entonces cómo puede darnos placer y ante esto una realidad si tú no conoces su propio cuerpo es más difícil que lo puedas comunicar a otros si vas buscando algo específico es más difícil que puedas percibir el placer en las otras cosas que están alrededor recuerda que para poder llegar al orgasmo tienes que haber acumulado sensaciones placenteras que te lleven a ese punto si solamente llevas un objetivo vas a perder todo esto que te puede llevar a acercarte y si no simplemente a disfrutar de cada momento y cada parte de tu cuerpo que eso definitivamente es placentero y sabes Roberta ahorita se me viene a la mente es que definitivamente para ella que es el orgasmo quizá has escuchado la palabra orgasmo y te la ha platicado alguien más que te la cuenta de una manera que a lo mejor dices no lo he vivido no lo he experimentado pero en definitiva cada uno de nosotros vivimos el orgasmo de una manera muy distinta desde el sentido tántrico es el momento de mayor intimidad donde el tú y yo se pierden y se convierte en el yo pero el yo absoluto o sea hay una cuestión de unión donde ese constante flujo que nosotros buscamos desde el Kundalini que está dentro de nuestra propia energía se hace y se acompleta en esta energía femenina y masculina en ese compromiso mutuo y entonces empieza a fluir la Kundalini hacia el universo en ese sentido es que se logra lo que sería el orgasmo y el orgasmo también es la pérdida del tiempo y también es la pérdida de esta situación yoica donde se pierde el ego incluso entonces es un momento que se experimentan muchas cosas pero que también a su vez se interpreta de diferente manera según cada uno de nosotros y justo esa es una explicación muy filosófica de lo que es un orgasmo y esta es una invitación a que te des la oportunidad de crear tu propia definición a que tú puedas percibir las cosas una cosa si es cierto si ya si tienes la duda de si has tenido un orgasmo yo personalmente creo que no lo has tenido o sea cuando se tiene un orgasmo es tan evidente que se sabe no necesariamente cumples con las características que ya has dicho que ya ha dicho Joseph o que te dijo tu mejor amiga de bueno hay quienes ven estrellitas hay quien pierde la respiración hay quien le da calambre o sea cada quien le da de una manera diferente lo que es cierto es lo vas a percibir pero en la manera en la que tú también te permitas encontrar esto más ¿no? es posible que haya ciertas cosas que ya hayas sentido pero que como no es como te lo te escribió alguien más percibas que pueda no estar siendo de esta forma ¿no? sin embargo permítete sentir permítete explorar que ya llegará en el momento en el que puedas soltarte ante esta experiencia porque también el orgasmo llega a ser la pérdida del control el poderte soltar ante esta situación y eso solamente lo vas a lograr y lo vas a permitir tú un hombre pregunta quiero averiguar sobre penetración anal ¿cómo se puede realizar para que no sea doloroso? ¿y con la penetración anal se llega a eyacular? bueno la penetración anal tiene varias cosas que son importantes nunca omitas primero es con lubricante principalmente a base de agua aunque hay quienes sugieren la base silicón porque se absorbe menos rápido y esto tiene que ver mucho también con el material del condón que estés utilizando entonces lo primero es lubricante porque el ano no lubrica nunca va a lubricar dos la protección es importante porque ahí hay bacterias que aunque son ideales para habitar esa área no lo son para migrarlas a otro lugar entonces el condón te va a ayudar a que una vez terminada la estimulación lo retires y sea más fácil que esté higiénico y tres hay que hacer un trabajo el ano y el recto tienen la función de expulsión hay que hacer cierto trabajo para que pueda ser receptivo y entonces en ese sentido la estimulación primero alrededor después con un dedo haciendo presión finalmente penetrando un poco distendiendo armónicamente con paciencia con tiempo eso va a ir haciendo que vaya favoreciendo y que el esfínter vaya como soltando ¿no? entonces una vez que se penetra hay una respuesta el esfínter deja lo que pase y sigue con esta estimulación si tú tratas de hacerlo rápidamente es probable que haga haya algún como dolor o el mismo nerviosismo de probarlo pueda no ayudar a que entonces se extienda fácilmente entonces tiene que ser un ambiente de confianza una actividad previamente acordada y bueno darse el tiempo para ir explorando pero sobre todo y reconociendo el placer en cada parte de esta exploración por último quiero responderte que sí efectivamente hay orgasmo a través de la penetración anal hay muchas mujeres que refieren orgasmo con la penetración anal hay hombres que también lo refieren tanto quienes penetran o como quienes reciben también es posible eyacular y bueno finalmente lo más importante en la penetración anal es que haya un acuerdo y una comunicación el tiempo para hacerlo la lubricación necesaria y el cuidado de la higiene una mujer pregunta bueno yo quisiera saber porque cuando estoy teniendo relaciones con mi novio no puedo terminar y si me gusta estar con él y no quiero que él termine nunca ¿a qué se deberá eso? bueno la verdad es que hacen falta como más elementos para poder asegurarme que voy a darte una respuesta contundente por lo pronto con esto que me dices te puedo decir es posible que seas acostumbrada a cierto tipo de estimulación que por lo que puedo este casi casi que adivinar de lo que me estás diciendo tiene que ver con penetración entonces si tú estás acostumbrada a focalizar tus sensaciones únicamente a través de la penetración algo de lo que hemos dicho a través y a lo largo de este programa podría servirte que tiene que ver con reconocer el placer en otras áreas de tu cuerpo y entonces no va a importar si él termina o no y tú vas a lograr niveles de excitación previo a la penetración no todo y no solo se le va a cargar a la penetración porque entonces es como si redujeras el menú como ir a un buffet y siempre querer solamente arroz entonces a lo mejor vas al buffet de la comida china y tienes dos tipos de arroz pero te perdiste de 40 platillos más que te pudieran haber llevado a la satisfacción es un ejemplo un poco burdo pero es lo que pasa también en lo erótico si solamente buscas algo en específico y también recuerda que es otro cuerpo entonces tiene otro tiempo otro momento mejor disfruta de un menú más amplio eso puede ser más placentero que solo focalizarte en algo así porque también estás dejando de poner atención a todo el placer alrededor ¿Quieres comentar algo? Bueno no es que se me viene a la mente el maituna el proceso tántrico sexual propone la conciencia de ambos y el que nosotros o el que vayamos parejos en una misma intención yo creo definitivamente en el poder absoluto que tiene la mujer dentro de la relación sexual el control que puede ejercer dentro de la relación sexual y cuando hablo de poder y control no lo estoy haciendo en un mal sentido sino lo hablo en este sentido constructivo y en este sentido educativo en donde la mujer tiene total capacidad para llevar al hombre en este constante movimiento y en esta oportunidad para que terminen ambos para que terminen juntos en este proceso el tantra habla de las de las shakti de los cuatro elementos y se dice que está el fuego el aire la tierra y también el agua la mujer agua es aquella que se acopla a lo que el hombre demande sin embargo es como que se vaya al recipiente que lo contenga como lo sería el agua sin embargo tiende a tener la dificultad que aquí señala no termina no logra terminar porque si se amolda pero no se amolda solamente fijando y dejando las demandas del otro que fluyan pero no se fijan las suyas entonces aquí la propuesta es convertirte en una mujer que también vaya dirigiendo esta relación y pueda hacer una compenetración y una equidad en este sentido de la terminación y esto me recuerda decirte algo más no estoy segura de esto pero habría que ver si lo que sucede es que él está eyaculando muy rápido esta es otra posibilidad hay momentos en los que los hombres no tienen la habilidad para controlar la eyaculación y eyaculan rápido y esto no es suficiente para las mujeres entonces posiblemente sea una situación que le esté ocurriendo a él y entonces el abordaje sería diferente y corresponde que él acuda a un proceso de terapia sexual quiero anotar en esta pregunta y en el comentario anterior que hiciste que me gustaría puntualizar algo es no siempre el orgasmo se da en el mismo tiempo hacia las dos personas esto es algo que de alguna manera desde la construcción romántica desde algunas posturas filosóficas y algunas situaciones de tradición hemos aprendido que sería como lo mejor efectivamente puede hablar de mucha conexión puede ser una situación muy padre hay parejas que se les da pero hay otras parejas que no se les da y esto no habla de que haya menos amor de que sea menos placentera la relación sexual de que tengan un problema habla de que son ritmos diferentes y bueno quizá eventualmente al paso del tiempo y del conocimiento del cuerpo lleguen a una sincronía quizá no quien sabe si la estadística está en las parejas tántricas pero las parejas 100% tántricas que estén comprometidas con la misma como tú lo señalas filosofía porque en definitiva en este esquema si se logra el orgasmo mutuo y que el orgasmo no es visto como la culminación pero si se logra porque hay un preparativo muy muy interesante y hay todo un ritmo dentro de la penetración en el cual se logra y como te lo decía hace rato al final de cuentas esto cuando se hace dinámico y se hace en un compromiso mutuo se va ejerciendo se va de alguna manera practicando hasta lograrlo es comprensible para mí lo que señalas es cierto es real la cuestión es que también pues está la propuesta de que puedan entenderse profundamente las parejas yo hablo de tiempos y ahorita a ver si lo platicamos en el siguiente corte y me parece muy interesante eso efectivamente es posible que las parejas tántricas lo sean sin embargo no es el común denominador de las parejas y para mí me es importante decirlo porque tenemos más parejas que no son tántricas y que lo viven con mucha ansiedad que lo viven como una situación de frustración y todo entonces bueno pensarlo como son dos cuerpos que conforme vayan conociendo se pueden desarrollar esto y aún así a lo mejor sucede un día sí dos no tres sí la realidad es que conforme estés entregado a este encuentro en tu cuerpo y en el del otro seguramente el placer se va a complementar y también a contagiar regresamos después de esta pausa comercial y entre las notas que surgen respecto a situaciones curiosas que han pasado en el mundo pues bueno una maestra de teatro le ha sido retirada su licencia para poder enseñar ella de 28 años pedía y buscaba tener relaciones sexuales con sus alumnos aquellos que tenían una característica que eran alumnos vírgenes quienes no habían tenido encuentros eróticos y entonces ella parte de lo que enseñaba en su clase de teatro muy frecuentemente era como preguntarles bueno quienes no han tenido encuentros eróticos les pedía que se pararan que se pusieran de pie era frecuente que les preguntaba respecto a qué era lo que habían hecho sin embargo todo empieza a tomar otro giro cuando encuentran mensajes de texto y de facebook que le mandaba a un chico de 17 años ella teniendo 28 donde le pedía reunirse para tener relaciones sexuales después de la clase en Newport fíjate la señorita les preguntaba que quien era virgen y bueno constantemente jugaba dentro de esta clase de teatro a escenificar actos sexuales en la clase y también a ponerse a jugar este juego de yo nunca donde ya sabes tienes que decir de tus intimidades y entonces de esta manera sabía quienes eran los chicos y ya podía puntualizar a su siguiente víctima que obviamente pues es respecto a una estrategia de seducción que ciertamente confiere un abuso pero que de alguna manera imagínate ella pues ahí tenía amplia variedad de menú de poder elegir al siguiente chavito virgen que iba a anotarse en su lista la verdad me parece si una nota muy curiosa este hasta parece casi una nota de broma porque si definitivamente me parece un acto donde deja expuesta principalmente a la necesidades del joven es más cual necesidad simplemente no está experimentado tiene 17 años y quizá no sea su prioridad me parece que si con todo respeto pues es una cuestión de donde casi casi parece que está ahí acechando la fiera a su víctima si y que creo que en unas situaciones bueno ya están grandes en el sentido de que ya tiene la hormona despierta ya hay una cierta conciencia pero definitivamente el poder y el lugar que como maestro se tiene y esto lo sabemos los dos compartimos la oportunidad de dar clases en la universidad autónoma de Baja California definitivamente te pone en otro lugar que te da ciertas ventajas respecto a los alumnos y que puedes aplicar negativamente de esta manera entonces creo que si es importante tener cuidado y tomar la responsabilidad que estar frente a un grupo te da muchas oportunidades por así llamarlos pero que finalmente tienes que tener la responsabilidad y la ética moral personal y sobre todo profesional de para qué estás frente a un grupo y a un salón de clases totalmente de acuerdo sin embargo tenemos algo muy divertido para ti y este es el juguete de la semana el juguete de la semana es de la colección fetiche y esta colección tiene este juego que se llama terapia de choque es algo súper divertido este tiene un control del cual salen estas puntas y cada una tiene dos este terminales que se adhieren a esto que bueno es como estas terminales pegajositas ves que se pueden poner en cualquier parte del cuerpo tú la conectas aquí bueno quitas esto lo conectas a alguna parte del cuerpo cualquiera que a la que tú quieres estimular lo haces en las cuatro puntas la sugerencia obviamente es en lugares donde puedan tener mayor sensibilidad como son los pezones es el área de la vulva quizá la espalda los testículos cualquier área que sea placentera para ti y entonces este pequeño control tiene múltiples posibilidades que te va a dar a ti la posibilidad de poner incluso un temporizador para que automáticamente después de 15 minutos se apague o del tiempo que tú quieras y que a través de estas almohadillas autoadhesivas y reutilizables puedas emitir una descarga eléctrica así es tú te acuerdas haber jugado toques cuando eras niño ya sabes yo no sé si en los demás países en los que nos están viendo también suceda esto pero aquí cuando yo era niña había personas que llegaban a los lugares y te daban unos zapatitos para que tocaras y le iban subiendo a la carga de la batería bueno esto es exactamente lo mismo solo que he hecho para que puedas disfrutar de el placer erótico y entonces puedas ir desde un cosquilleo sensual hasta un chorro palpitante con solo pulsar un botón y seleccionar la zona del cuerpo donde quieras que esto pueda estar trabajando a través de las almohadillas yo te voy a decir algo creo que el juguete suena así como que onda no o sea como que choques eléctricos pero la realidad es que la sensación eléctrica se siente bastante placentera es segura o sea no duele si da como un piqueteo y por supuesto entre más sea fuerte la estimulación pero esto es justo lo que hacían antes en los juguetes y sabes también en que otros momentos aquellas todas mujeres que van y se ponen electrodos para bajar de peso y para reafirmar se siente exactamente igual que mejor que poder utilizar esta sensación de vibración que surja debajo de la piel para tu encuentro erótico esta es algo a probar algo a atreverse a percibir y a sentir y por supuesto que tal el juego de poder disfrutarlo incluye un antifaz para que puedas abandonarte totalmente a la sensación y a tu terapia de choque este es el juguete de la semana y lo puedes encontrar incluso con descuento en Love Boutique en este momento están con súper descuento más del 50% de descuento y pues bueno si dices que lo viste en Sexo con Roberta obtendrás un 15% de descuento ahí en Love Boutique ya lo sabes bien tres ubicaciones vía rápida en Otay por Bellas Artes y en Rosarito ve experimenta porque la electricidad puede literalmente darte inmensas ondas de placer ¿cómo es nuestro juguete? muy interesante un electroestimulador me hiciste remontar a lo de los toques toques que iban incluso en algunas cantinas paseaban con estos toques y claro es un buen electro vaya la estimulación eléctrica se ha utilizado en muchos aspectos y ahora en lo sexual pues tiene mucho mucho realce además lo importante yo creo en las posiciones en los lugares que tú te coloques estos electroestimuladores no sé no sé si hay algunas mujeres por ahí que digan no ponérmelo ahí abajito como que no pero quizá haya algunas otras zonas que incluso te permitan descubrir que también tiene sensaciones no sé abajo de la de la axila en la parte atrasito del busto abajo no tanto en el propio pezón sino abajo en la base del busto también podría ser otra zona donde se puede colocar no sé me parece interesante el juguete lo importante es soltarte y jugar suena más grotesco o peligroso la realidad es que es totalmente seguro y muy divertido te invitamos a probarlo también te invitamos a la tarea de la semana te invitamos a tener un fin de semana sensual de entrega y por qué no el fin de semana así como sucio pero escrito con triple x esto sucede de la siguiente manera desconectate del mundo puedes irte a un lugar preferentemente ve a un hotel a un lugar donde puedas estar sin televisión sin smartphones sin todo eso que de alguna manera captura nuestra atención y que no nos permite estar en comunicación con nuestra pareja si tienes la posibilidad pide servicio al cuarto y dedícate solamente a la oportunidad de encontrarte y de compartir ya sea conversando a través de un baño a través de un encuentro erótico de compartir estos espacios dentro de cuatro paredes que les permitan explorar la totalidad del cuerpo la mente y las fantasías lleva tus maletas donde puedas incorporar todos estos elementos y todas las fantasías que quieras realizar los juegos a los cuales puedas darte la oportunidad quizá dados quizá frutas algunas cosas que te puedan ayudar para amarres algunos juguetitos y date la oportunidad de estar encerrado con tu pareja con él con ella con quien tú desees pero que literalmente sea el uno para el otro sin la interrupción de otros elementos ni ya sabes que vas de vacaciones y lo vamos a ver a donde vamos a pasear y todo simplemente estar encerrados incluir la vaya desde este proceso de conciencia el tomar en cuenta que lo fundamental no está en el cómo lo hagamos pero sí decir que utilicemos nuestra vista nuestra mente utilizar nuestros nuestro contacto la caricia los besos en el tantra nosotros proponemos un beso el beso tántrico es este la posibilidad de simplemente pegar nuestras cabezas nuestras frentes una con otra estar uniendo las bocas en una pequeña acercamiento un contacto ligero y mientras tu pareja está exhalando nosotros estamos inhalando y mientras yo estoy exhalando mi pareja está inhalándolo es un encuentro energético electrificante incluso Roberta donde está fluyendo una energía constante también podríamos hacer este abrazo tántrico tan conocido no sé si alguna vez lo han visto en algunas de las fotografías pero es que tú sentado en flor de loto abajo la persona tu pareja se sienta sobre sobre estas piernas y ya de frente se unen en este abrazo eterno y que también puede ser en unión sexual o en la penetración o puede ser simplemente en este abrazo y este contacto unir este nuestros centros o nuestros chakras cuerpo a cuerpo entonces esto que tú recomiendas como tarea hacerlo está perfecto y de la manera que quieras pero sigo insistiendo incluir tu visión tu audición incluir esta posibilidad de mentalizar y a ver cierra los ojos imagínate que lo estamos haciendo y simplemente un lado del otro estar imaginándolo estar jugando con esta mente y así sucesivamente hasta llegar a donde quieras llegar quisiera agregar que por supuesto en esta cuestión del aliento no olviden la higiene recuerda que es muy frecuente que las mujeres desistan de tener un encuentro erótico porque el aroma le es desagradable y esto puede suceder en labios en genitales y en piel entonces este tipo de encuentros deben de estar dotados de esta intimidad y respeto por el cuerpo ajeno y bueno porque no también convertir este proceso de limpieza en un baño en el que puedan compartir y ser partícipe de esta experiencia a su vez una vez que ya estás en este ambiente tenemos para ti la posición de la semana y esta es la posición que se llama clavija suena un poco complicado pero no lo es tanto esta sucede así el hombre se acuesta de lado la mujer se acurruca de lado en la dirección opuesta de modo que su cabeza está más cerca de sus pies algo así ella con las rodillas recogidas contra el pecho casi como posición fetal desliza sus muslos por encima de las piernas de él y hace un sándwich de las piernas de él ella entrelaza sus brazos a través de las piernas mientras se apoya sobre el codo inferior y él la va a penetrar de forma invertida tiene varias ventajas porque ambos descansan su peso de costado visualmente para él puede ser muy excitante puede estimular el área perianal del perineo y del ano y el ritmo de la penetración lo va a dirigir él la desventaja puede ser que si las caderas de ambos no tienen una proporción más o menos simétrica o que puedan encajar pues bueno va a desfasarse y puede ser un poco más complicado aquí pues no olvides utilizar cojines para poder equilibrar esta situación si llega a suceder y cuidado porque la penetración de él se va a dirigir hacia el recto y esto puede ser molesto para algunas mujeres sobre todo cuando tienen el recto ocupado entonces si estás en un proceso de todavía no ir al baño a lo mejor te puede parecer un poco molesto entonces bueno nada que no se solucione con vaciarlo el espacio y ya sin embargo puede ser una actividad bastante placentera y bueno que hay también de quienes gustan de ver y de estimular los pies bueno esta puede ser una posición muy sugerente para explorar otras áreas del cuerpo que no siempre ponemos atención muchísimas gracias por haber estado con nosotros Joseph es un placer estar aquí y bueno estás organizando próximamente un taller sobre tantra domingo primero de diciembre domingo primero de diciembre y estaremos en Centro Psicológico Salud Integral en este taller que durará aproximadamente unas 5 a 6 horas y empezaremos a las 10 de la mañana domingo primero de diciembre no sé si puedo dar un número telefónico 624-9237 el número del consultorio 624-9237 y ahí estamos a sus órdenes muchísimas gracias por haber estado gracias por la invitación te esperamos en otro momento acá en Sexo con Roberta y muchísimas gracias por haber coincidido en esta cita donde somos cómplices para hablar de sexo al natural te invito ve a nuestra página de Facebook Sexo con Roberta ahí te estamos esperando comparte nuestro contenido queremos volver a crear esta comunidad donde hablamos de sexo tenemos preguntas y compartimos información valiosa te invito también al próximo jueves y viernes ver Círculo Rosa y si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual de pareja o de familia llámanos 681-1993 cuestiones de sexualidad y de terapia sexual 681-1993 hasta el próximo fin de semana cuando volvamos a coincidir aquí en Sexo con Roberta donde hablamos del sexo al natural gracias chingado chingado chingado